¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo video super, super épico, rotísimo con la información que ustedes están viendo en pantalla sobre la agenda semanal que es lo que va a llegar dentro de los rellenos de esta agenda semanal y lo que llegará en esos signos chicos, así que se los voy a presentar ahora mismo Primero que nada chicos, quiero pedirles un favor, quiero que se suscriban y activen la campanita de notificaciones los que aún no lo hayan hecho, que me sigan en mi página de Facebook Gaming me encuentran como el Jogger777YT, donde hago directos todos los días y regalo diamantes chicos así que vayan a seguirme, los links estarán en la descripción muchachos y bueno, sin más preámbulos comencemos con lo que viene dentro de la agenda semanal de Free Fire chicos ojo que el día de mañana chicos, el día miércoles, el día miércoles pues estaría llegando este eventito chicos que es como de pantalones, de gorras, de camisetas, de teranas y todo este rollo pues volvieron chicos este evento de cajas, donde ustedes van a poder obtener estas cajas a un super super mega super descuento hermanos, de la nada y pues el día jueves chicos se viene un objeto de colaboración en la región de nosotros, en la región de Latinoamérica o yo soy de México chicos, para que muchos sepan que región, nosotros somos región de Estados Unidos el día jueves pues prácticamente estaría llegando la nueva M1014 chicos del ataque de los titanes, ahorita se las voy a mostrar el día viernes chicos estaría llegando la recarga frenética y ese mismo día chicos también estaría llegando el objeto de colaboración que viene siendo el titán acorazado chicos que ahorita se los voy a mostrar, estaría llegando y de qué manera estaría llegando, se los dije en un video de ayer y ahorita lo vamos a mostrar también y pues bueno recuerden, no está el día sábado, no está el día domingo qué está pasando el día sábado chicos pues es la gran final de la Free Firely chicos para que estén muy al pendiente de los premios para llegar al millón de espectadores van a ser épicos, se los voy a volver a recordar ahorita muchachos así que bueno, vamos a ver cómo estarían llegando estos eventos muchachos sí, vamos a recordar, el día viernes chicos estaría llegando la M1014 ataque de los titanes chicos esta estaría llegando con uno de penetración de armadura más dos de daño es una arma rotísima dentro del juego chicos muchos la van a utilizar, ya lo verán además la skin está súper súper épica acuérdense de lo que les voy a decir yo chicos Garena, tienen la data del juego implementado cambiar los atributos de arma a arma bueno, qué quiere decir esto, que ustedes si tienen una M10 con el doble velocidad ustedes se la van a poder equipar la del doble velocidad o sea, los atributos se los van a poder equipar a esta y esta van a cambiar los atributos a otra o sea, prácticamente lo que van a cambiar es la skin y los atributos pero solamente de la misma gama de armas por ejemplo, si tú le quieres cambiar los atributos a tu M10 tiene que ser otra skin de otra M10 no se los vas a poder cambiar a un SCAR, a un MP40 porque no se puede, tiene que ser de la misma gama por ejemplo, si tú tienes una MP40 que te guste mucho bueno, tú le vas a cambiar los atributos supongamos, de la MP40 cobra tú se los vas a cambiar a la MP40 azul pues se van a cambiar, pero solo la MP40 esto está en la data del juego, todavía no ha salido chicos pero en los próximos meses esperemos que Garena meta esto para bueno, poder utilizar algunas skins de armas que la verdad están muy chatadas chicos y que no hemos tenido la oportunidad de utilizarlas porque los atributos no son los buenos chicos así que bueno, vamos a checarlo ¿no? y también chicos no lo han anunciado esta semana no sé por qué no lo han anunciado estamos a 16 se supone que el día lunes o martes de la siguiente semana tendría que estar llegando lo que es la... ¿cómo se llama? la próxima... la próxima tienda misteriosa 13.0 muchachos ¿vale? así que pues esa estaría llegando para que ustedes se fueran a checarlo para que lo hubiera, la verdad la agenda semanal de esta semana no está tan pro, la verdad no está tan chida pero debieron mencionar lo que fue la tienda misteriosa 13.0 chicos este sería el skin que estaría llegando en el 13.0 chicos en la tienda misteriosa junto con el pase elite con descuento de marzo que estaría llegando como del 21 o del 23 al 26 de este mismo mes chicos para que ustedes puedan hacer las medallas necesarias y puedan ganárselo ahorita chicos me voy a meter a la región de Indonesia para que ustedes puedan ver lo que hay en esta región que hay muchas cosas super épicas que les voy a mostrar el personaje Skyler cuánto va a costar y todo esto pero primero vamos a ver las recompensas de la Free Fire League chicos y los premios que darán en la transmisión que estarán dando 10 tickets de oro 10 tickets de armas royales 10 tickets de diamante y 10 tickets de la incubadora chicos y por supuesto el paquete siniestro junto con la nueva mascota bestión y un token para poder intercambiar por paredes blue chicos nada más va a ser una pared blue esta es la meta de 750 mil espectadores la verdad la verdad yo le doy 10 o 100 de 100 a esta skill la verdad para ser gratis chicos está super super épica agradezcanle al tío Garena la verdad está hermosísima chicos les lo puedo decir la verdad está muy muy épica y bueno por aquí está el evento angelical que también está por llegar de recarga de diamantes y evento angelical de nueva pared angelical que está por llegar en los próximos días muchachos y pues bueno también de esta manera muchachos aquí está de esta manera estaría llegando el evento de titana corazado muchachos de esta manera estaría llegando y bueno ya saben que es una ruleta giratoria es una ruleta mágica o bueno como le he nombrado no me acuerdo pero se utilizan patrones chicos para poder descifrar donde está este recuerden que hay demasiados patrones pero por lo menos tienes que girar 3 cartas para que el patrón te pueda funcionar si lo quieres hacer desde la primera no te va a funcionar tienes que abrir por lo menos 3 darle 3 vueltas a estas cosas para que te puedan salir y hay gente que tiene una suerte impresionante chicos a mi nunca me ha salido al primer giro espero que me pueda salir al primer giro no lo se Rick no lo se no se porque yo no tengo la suerte que otros tienen otros se ganaron los 30 mil diamantes cuando Garena los estuvo regalando y bueno dije bueno pero de esta manera chicos estaría llegando el evento del titana corazado para que ustedes lo puedan ver lo puedan checar y guarden sus diamantitos si es que ustedes quieren este skin que la verdad está 10 de 10 muchachos ahora lo que les voy a mostrar chicos es metiéndome a mi cuenta me voy a meter a mi cuenta de región de indonesia para que vean como va a llegar el nuevo personaje Skyler acá estaría llegando como un evento de recarga chicos y ahorita lo vamos a checar ahorita lo vamos a checar crack querés me quitarle el sonido ahorita lo vamos a chequear yo chequeé aquí chequeé allá y no lo encontraba hasta que lo encontré aquí muchachos ahorita lo van a checar eh apúrale apúrale crack quiero mostrarles cómo estaré llegando vale mira en este en esta región de acá pues de este lado de indonesia chicos ya está lo que es la incubadora M4A1 y ahora mismo les voy a mostrar los atributos también muchachos que sería esta ven a más ven a más que chulada crack vea pues bueno estaría llegando con daño uno de daño más doble velocidades por lo menos una velocidad de recarga vela ya está en esta región y está la de las tropas del infierno hay dos nada más en dos incubadores en lo que sale una y entra la otra y pues esta sería la del daño y de rango chicos que también esta estaría bastante chida cuál es el costo el costo está demasiado elevado muchachos ocho piedras evolutivas y tres pergaminos muchachos esto me parece una completa locura ocho piedras evolutivas hermano de dónde voy a sacar tantas piedras evolutivas Garena por qué haces esto like like si están de acuerdo si no están de acuerdo comenten chicos así que bueno tenemos que ver qué está pasando con Garena que la encuadra la P90 también la dejó muy cara chicos y bueno estas armas están muy chima la verdad y miren este tiene precisión y penetración de armadura esta esta está muy chida esta está chida también y la verde chicos tiene rango y penetración de armadura están muy chidas mira casi todas cuestan dos esta cuesta cinco piedras evolutivas la más barata cinco piedras evolutivas no te la creo loco si normalmente eran dos piedras evolutivas y dos pergaminos hermano qué está pasando Garena qué está pasando y ve acá son seis piedras evolutivas dos pergaminos siete piedras evolutivas dos pergaminos ocho piedras evolutivas dos pergaminos demasiado siento que es demasiado chicos yo no si está en ese precio no la voy a sacar se los juro que no la voy a sacar si está en ese precio hermano pero bueno y pues también acá en la lucky royal chicos en la lucky royal de oro pues está el paquete romano muchachos está el paquete romano vamos a ver si nos lo podemos sacar que la verdad es una skin que está bastante chida a mí me gusta pero bueno tengo muy poco oro casi no entro a esta región más que para conocer información y todo esto pero ya me estoy acabando el oro que tengo el poco oro que tengo y espero que me salga chicos para que ustedes puedan ver la skin chonguitos crack que no creo que me salga hermano no me salió nos alcanzan para otros 10 giros chonguitos crack para que salga para que salga no salió crack en la quiebra no salió no salió hermano me han estafado crack ahorita les voy a mostrar como llega el nuevo personaje Skyler chicos para que ustedes lo puedan ver como evento de recarga muchachos y vamos a ver vamos otro giro gratis vamos a ver si me da un giro gratis hermano que no creo que nada esto me parece una estafa hermano mira mira nada más y ya está en región Sudamérica chicos no duden que ya va a cambiar nuestra región también en la región de Estados Unidos chicos y bueno ahora les quería mostrar como llega el personaje Skyler Skyler estaré llegando de esta manera con 300 diamantes tú podrás obtener al personaje mira Skyler dice libera una onda sónica hacia adelante que daña paredes glue cada paredes glue dañada dará como resultado la recuperación de PB los efectos de recuperación no se acumulan eso si no lo entendí ya esperemos que llegue Skyler pero ve todo elegante crack todo fachero facherito verá más crack vámonos vámonos recio hermano pues así estaría llegando este personaje Skyler chicos como hábito de recarga y bueno espero que también llegue de la misma manera acá no está la región muchachos porque si no imagínense y pues acá chicos ya también ya están en la Free Fire League bueno pero de su de su región mira por las recompensas por lo de 5.000 espectadores me parece que les darán un emote un montón de cosas chicos que la verdad están súper súper épicas así que chicos espero les haya gustado la información del día de hoy recuerden dejar su poderosísimo like suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho chicos les mando un beso un abrazo cuídense mucho hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo